Música Le sobró uva no? Desgraciado Que tal que te quede el ojo en las banderas? Cuando la alberga iba a ir a subir a la alberga y listo Agarras el puto volante como? Si, no la gente la alberga Murra, tu no haces video? Yo te voy a llevar de filmaciones Dice que hace video porno Tiene que hacer video porno Uy! Murra! Tan loca tu No se fue Es una tan bruta Yo creo que esta fácil A la vez que la hay No lo llevas de espacio A la vez que la hay La lleva de espacio A la vez que la hay A la vez que la hay el señor ahí está señor y 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